Hola, profe. Qué alegría verlo. ¿Cómo estás de grande? Hola, Marta. Bueno. Entonces, ahí están viendo la presentación, ¿cierto? Sí, profe. Listo, muchas gracias. Entonces, en esta materia, esta materia es bien interesante, pero en ocasiones tiende a ser frustrante. ¿Por qué frustrante? Porque uno busca material en Colombia de contabilidad del sector financiero y no hay nada, absolutamente nada, cero, cero material. ¿Por qué? Todavía no lo sé. No sé si es que la superintendencia dio la orden de quitar eso. No lo entiendo. Y en esta era de la información, en donde la información tiene que estar totalmente disponible, con este tipo de materias no pasa eso. Entonces, es algo, vuelvo y digo, frustrante, porque para poder uno, digamos que, pasar a explicar un curso de estos, muchas veces tiene que entender, obviamente, en qué consiste, la experiencia juega un papel muy importante, pero también hay que acudir a material de pronto de otro país. Por ejemplo, México, Chile, Perú, que son entidades financieras que manejan la contabilidad muy similar. Entonces, les hago esa advertencia porque es de verdad frustrante el no encontrar información de Colombia frente a esto. ¿Ok? Bueno, después de ese aviso parroquial, entonces, igual, las fechas, entonces, los cortes, la unidad 1 arranca hoy, finaliza el 23 de mayo, el día 22 y el 23 va a estar disponible el examen y hasta el 23 de mayo pueden entregar el taller que está disponible. ¿Listo? La unidad número 2 arranca el 24 de mayo y finaliza el 13 de junio, igual, examen 12 y 13 de junio y la del taller me lo pueden entregar hasta el 13 de junio. No significa que antes no me lo puedan entregar, ni más faltaba, se los agradecería infinitamente, pero hasta ese día pueden entregarlo igual, la unidad número 3. Va del 13 al 27 de junio. ¿Listo? Y el examen estará disponible el 26 y el 27 de junio. ¿Cómo está estructurado el curso? Entonces, en primera instancia, vamos a ver lo que es la fundamentación y la clasificación de las cuentas. Ahí vamos a ver lo que es los conceptos de registro y reconocimiento, el marco normativo que rige al sector financiero, las operaciones comerciales, la clasificación y movimientos de las cuentas, el PUC del sector financiero, que es una mamera, está publicado, ustedes lo pueden descargar, pero es muy extenso. ¿Listo? Pero nos toca, digamos que lo vamos a tener que utilizar mucho. ¿Listo? Entonces, yo voy a hacer una sesión específicamente para ver el manejo de ese PUC, pero sí, digamos que lo más recomendable es poderlo descargar a su equipo. ¿Listo? Partida doble y ecuación patrimonial y el análisis de las transacciones según la naturaleza del movimiento de las cuentas. Para eso, la primera actividad es un taller conceptual, es un taller teórico, vale el 50% de la nota y un examen que vale el 50% de la nota. Estas actividades, si quieren, si no, no hay ningún problema, las pueden hacer en pareja. ¿Qué pasa? Que en la unidad número 2, el taller ya es un taller sobre registros contables, ya es un poquito, un taller de mucho más nivel, un taller que va a necesitar más esfuerzo, más dedicación, entonces, por eso les digo que si lo quieren hacer en pareja, lo pueden hacer, no tiene ningún inconveniente. Importante que la pareja sea la misma, es decir, que si de pronto va a hacer el taller de la unidad 1 con Pepita Pérez, que con ella siga desarrollando el taller de la unidad 2 y de la unidad número 3. ¿Listo? Bien. En la unidad número 2, ahí ya nos vamos a meter con todo el tema de registros contables. La contabilidad del sector financiero tiene unos aspectos muy importantes. Bueno, yo diría que es chévere. Chévere es porque digamos que ahí, a través de esa contabilidad, vamos a entender un poco porque nosotros vamos a hacer el banco. O sea, nosotros somos los que vamos a hacer los registros contables. Vamos a interpretar un poco qué es lo que pasa con ese cliente cuando nosotros a veces somos el cliente y nos acercamos a una entidad financiera que tanto, cómo se liquidan los intereses, cómo hay que definir las cuotas. Vamos a tener que ver un poquito algo de matemática financiera, pero de una manera bien chévere. Entonces, el objetivo aquí es, en la medida de lo posible, si puede, asista. ¿Sí? Si no, de todas formas, las sesiones quedan grabadas, pero digamos que es más chévere que asista a la sesión porque si algo no queda claro, ahí de una vez, entre todos, lo podemos resolver. ¿Ok? Entonces, eso es lo más importante de esas sesiones sincrónicas, el poder interactuar con otras personas. Aquí vamos a ver, entonces, la codificación de los registros contables, los asientos contables según la naturaleza de las cuentas y vamos a hacer un análisis de los registros en la ecuación patrimonial. Para esto, como les decía, hay un taller de registros contables, pesa el 50% y el examen también pesa el 50%, pero aquí ya hay una característica especial y es que este examen contempla ejercicios. ¿Ok? Entonces, van a ser ejercicios que hemos visto en clase, ejercicios que hemos trabajado, pero, obviamente, con otro tipo de análisis no va a ser el mismo ejercicio que hemos visto en clase, pero sí algo muy similar como para que lo pueda resolver. ¿Ok? Y, bueno, ese examen no es en parejas, lo que es en parejas es solamente el taller. ¿Listo? Ahora, la unidad número 3 tiene, se denomina saldos de las cuentas y estados financieros. Ahí vamos a ver lo que es la, una introducción al cierre contable, unos saldos de las cuentas y unos saldos y estados financieros. ¿Ok? Aquí hay un ensayo en este tercer corte y un examen también. ¿Listo? Y entonces, nos vamos a nuestro recorrido por la plataforma. Entonces, listo aquí. Ah, ¿ya están viendo Brightspace? Sí. Sí, profe. Ok, muchas gracias. Listo, entonces, voy a entrar a contabilidad del sector financiero. Aquí está el contenido. Y, prácticamente lo mismo. Entonces, la información del espacio académico. Aquí, entonces, por este botón naranja entramos todos los lunes a nuestra sesión en vivo de 7 a 8 y por el botón moradito a nuestra sesión de tutoría que son los sábados de 6 a 8. ¿Listo? Un saludo, y la guía didáctica que es básicamente lo que les acabo de mostrar. ¿Listo? La unidad número 1 contiene lo siguiente. Tiene, bueno, la ruta de aprendizaje, contiene el estatuto orgánico del sistema financiero. Es básicamente un documento del cual hay que leer de la página 14 a la 22. es un poquito, esto es algo de de leyes, pero digamos que es el decreto, ¿ok? Entonces, pues habrá que leerlo, pero no en su totalidad, simplemente las páginas que les tengo ahí demarcadas, ¿ok? El PUC del sector financiero, este es el que les digo que es un chicharrón, pero, imagínate, tan pronto lo abren, baja el punto zip, importante que lo guarden en una carpetica, téngalo por ahí disponible, porque lo vamos a tener que utilizar mucho, ¿listo? Un PUC que una vez lo abrimos, ¿cuándo habrá? Entonces, aquí está, eso el PUC del año 2012 es el último PUC, no ha sufrido modificaciones, entonces, con total confianza, aquí está un catálogo de cuentas, y viene discriminado de la cuenta 1 a la 13, luego la cuenta 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ta, 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 así hasta el final, abriendo cada uno de esos documentos, pues vamos a encontrar información específica e inclusive muy detallada del manejo de cada una de las cuentas, ¿ok? Entonces, aquí estoy abriendo uno, el catálogo, con el objetivo que puedan, pues corroborar que en efecto, pues por un lado que la información está disponible, pero por el otro, más o menos, ver cómo es ese contenido, ¿listo? Ya está abriendo, desde aquí viene todo el contenido, ¿sí? Las cuentas, cómo están clasificadas desde el activo, miércoles, ¿qué pasó? Ay, perdón. aquí. Entonces, ahí están todas las cuentas, esto es un poquito amplio, esto en la medida, pues aquí simplemente viene la codificación y la cuenta, pero en los otros documentos viene la dinámica contable, entonces explican muy bien y en detalle todo lo que contiene cada una de las cuentas, cuándo se debita, cuándo se acredita, etcétera, etcétera, ¿listo? Son 137 páginas, pero igual, el objetivo no es que se lo aprendan, ni mucho menos, pero sí poder manipular ese, ese PUC, ¿listo? Ahora, dentro de los ejercicios que vamos a hacer, yo les voy a dar más o menos las cuentas, los nombres de las cuentas para que ustedes simplemente, por ejemplo, les digo, consignaron una, consignaron dinero en efectivo y les muestro estas cuentas, la cuenta del activo y les digo, ¿cuál de estas cuentas es? Pues, obviamente usted dirá, ah, si fue en efectivo, entonces la cuenta es la 11-0505, activo, disponible, efectivo, listo, esa es la cuenta, pero yo les doy un pool de cuentas para que de esas cuentas extraiga el nombre de la cuenta correcta, ¿listo? eso como para que no vaya a tener que ponerse uno, uy, no, ¿a qué hora se lee unos 137 páginas y busca una cuenta específica ahí? Ahí se envejece uno, entonces yo les doy ese rango de cuentas, ¿ok? Y simplemente usted a criterio determina cuál es el nombre correcto de la cuenta, así sería la manera en la que vamos a operar, ¿listo? Bien, eso con el PUC, el sistema financiero, este es un documento, este es un documento de 66 páginas, pero no es tan canzón de leer, ¿sí? Habla acerca de lo que es la intermediación y viene muy bien explicadito, es bien interesante la lectura, entonces como para que lo puedan y habla acerca de cómo es esa dinámica contable específicamente en el sector financiero y todas las arandelas que dependen de ese sector financiero, ¿ok? Entonces van a encontrar algo de datos estadísticos, cifras comparativas, etcétera, etcétera, pero es para meternos un poco más en ese sector, o sea, cómo vamos a contabilizar algo si no conocemos el sector en el cual se mueven los bancos, entonces tenemos que tener un panorama totalmente completo, ¿listo? Composición de los activos y pasivos, en fin, es una lectura bien interesante, es muy chévere y vuelvo y les digo, no es tan complejo, ¿listo? Este ya, este ya, bien, luego viene un documento de operaciones bancarias activas, este es un documento de Chile, son 16 paginitas y explica muy bien qué, en qué consisten las diferentes operaciones financieras que realiza una entidad financiera, ¿ok? Entonces, es un documento, no es difícil de leer, ustedes se van a dar cuenta que es de lo más sencillo y práctico de interpretar, ¿ok? Y pues, obviamente, nos vamos a topar con este tipo de fórmulas que yo las voy a explicar en el desarrollo de los ejercicios que vamos a ir manejando, ¿listo? Eso no es nada raro, no es nada complejo y en muchos casos utilizamos Excel, que es más inteligente, ¿cierto? Entonces, con Excel nos bandeamos muchísimo, entonces vamos a trabajar muy de la mano de Excel y todas estas operaciones las vamos a trabajar ahí con Excel. Excel ya trae todo eso implementado, entonces no nos vamos a mortificar con calculadoras y cosas por el estilo, ¿listo? Pero es un documento muy interesante que nos puede servir muy bien en el desarrollo de la materia. Política monetaria y su impacto financiero, este ya es un poquitico más teórico, son 73 páginas, pero aquí básicamente es leernos de la página 26 a la 41, ¿listo? Entonces ahí en la página 26 es hablar acerca, bueno, hablar no, es leer todo el tema de la política monetaria y su impacto en el sistema financiero, ¿listo? Y otro, cuentas financieras, es un documento muy pequeño del Banco de la República que explica cómo son las cuentas en el sector financiero. Obviamente uno aquí puede ir entrando con más detalle, en más documentación, documentos que están en PDF, pero ya es por si usted quiere ampliar más en el tema, que se lo recomiendo porque es muy chévere, ¿listo? Y este es un videíto muy chiquitico de cómo es el balance de un banco y listo, ¿ok? Esos son los contenidos de la unidad número uno. La actividad, pues vuelvo y les digo, es un taller, no es nada del otro mundo, es un taller netamente teórico, es más que yo creo que para hacerlo en pareja es exagerado, pero igual se los valgo. Lo desarrollan y el examen que va a estar publicado los dos últimos días antes del corte, sábado y domingo, ¿listo? Eso desde el punto de vista de la unidad número uno y la unidad número dos, el contenido que se va a manejar ahí es este libro Contabilidad Financiera, leer las páginas 61 a las 71, usted lo puede descargar o lo puede entrar directamente al libro y se ubica en la página que les he dicho la 61 a las 71, ¿listo? Contabilidad bancaria, página 40 a las 55, también otro documento que puede descargar este documento es un poquito más denso, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un material visto desde la óptica jurídica, ¿ok? Entonces, es un poquito más pesado de leer, por eso no lo vaya a leer debajo de las cobijas, trata de estar lo más activo y lo más dispuesto para leerse este documento porque no es el más sencillo de leer, ¿listo? Pero una vez uno lo comprende, entiende más acerca de ese sector. Cálculo de intereses en los ahorros, también aquí explican muy bien, son 14 páginas, este ya es un poquitico más elaborado un documento y explica con total claridad cómo se realizan los diferentes asientos contables y cómo se hacen los diferentes cálculos, ¿ok? Vuelvo y digo, todo esto lo vamos a trabajar también en nuestras sesiones sincrónicas, o sea que vamos a ir muy de la mano lo que trabajamos en la sesión sincrónica con los contenidos que están publicados. No es la repetición, yo no voy a ponerme a explicar un contenido de esto ni mucho menos porque para eso está publicado, yo más bien lo que hago es explico otras cosas que complementan esos contenidos, ¿listo? Operaciones activas y pasivas del crédito, también es otro documento, este es un documento como lo ven, 66 páginas, pero es bien interesante, es un documento, no es canzón de leer, a diferencia del otro que les decía que no lo fueran a leer entre las cobijas, este lo pueden leer entre las cobijas con un cuaderno y tomando apuntes, pero lo puede hacer debajo de las cobijas y es bien, bien chévere de leer, ¿listo? El otro contenido, las operaciones bancarias pasivas, este también es de Chile, de las operaciones pasivas, en qué consisten, son 16 páginitas, muy bien explicado, estos textos de Chile son muy interesantes, o sea, yo diría que son hasta más chéveres que los que están aquí en Colombia, pero es porque en nivel de explicación son muy sencillos, muy simples de manejar y digamos que no entran tanto en temas de tecnicismo que a veces eso es lo que nos confunde, ¿sí? Listo. Otro contenido, ¿cómo es el balance de un banco? Ah, pero este es del mismo BBVA, pero ya es a nivel de un documento, ¿listo? Entonces, para que lo lean, ¿bien? Y vuelvo y les digo, suscríbanse en la mayoría de esas páginas en donde estamos entrando a navegar, procuren suscribirse a esos boletines de noticias porque les van a estar enviando información muy pertinente y sobre todo información muy acorde a nuestra profesión, ¿ok? Listo, eso con la unidad número dos, el taller, pues aquí ya es un poquito, como les decía, un poquito más elaborado, ya ahí nos va a tocar hacer una serie de ejercicios, digamos que está partido en dos secciones, una que es la parte teórica y la otra que es una parte, un ejercicio en donde, pues hay que desarrollar ese ejercicio completo, ¿bien? Y el examen, que también, pues va a estar aquí publicado por la sección de cuestionarios y la unidad número tres tiene el siguiente contenido, entonces tiene este documento documento de la superintendencia financiera, perdón, ¿esto qué es? Definición de cada uno de los indicadores para su comprensión, pueden ingresar a cada año para descargar los diferentes archivos, ¿ok? Esa que uno empieza de atrás para adelante, yo creo que llega hasta el 2016, más para abajo ya sería de pronto algo un poquito más antiguo y no vale la pena, del 2016 al 2018 son buenas épocas, ¿listo? Para que lo pueda ir leyendo, ¿qué más hay acá? Análisis financiero mediante indicadores, este ya es un documentico más oficial del Instituto Nacional de Contadores Públicos, en donde explican un poquito más en detalle aspectos importantes y relevantes del sector financiero, ¿listo? Y Concepción de los Conglomerados Financieros también es otro documento, pero este es de la página 43 a la 53, ¿listo? Y para de contar, ¿listo? Esos serían los contenidos. Igual, ahí está también la actividad evaluativa y aquí están las grabaciones, entonces, en esta sección, aquí van a aparecer las grabaciones de todas nuestras sesiones sincrónicas y abajo las de las tutorías, ¿listo? No sé qué preguntas tienen hasta ahí, si fue claro o pronto hay dudas con algo. Bastante material para estudiar, profe. Sí, sí, vuelvo y digo, el tema, si se dieron cuenta tocó echar mano de textos chilenos, textos españoles, pero, pero se van a dar cuenta que es una, una, una materia muy bonita, ¿ok? Y sobre todo porque eso en algún momento nos toca, ¿sí? O sea, cuando, el simple hecho de tener una cuenta de ahorro, saber cómo se liquidan los intereses, qué tanto me descuentan, todo ese tipo de cosas es lo que vamos a ver en esta materia. Entonces, pues, digamos que es una, una bonita oportunidad para darle otra mirada a un sector que de pronto no, no, no conocíamos, ¿ok? Y vuelvo y digo, también vamos a tener que meternos con temas de matemática financiera, pero una matemática financiera light, ¿sí? No va a ser tampoco tan profunda. Un poquito de valor presente, valor futuro, ese tipo de cosas para poder hacer bien los cálculos. ¿Listo? Ok, profe. Bueno. Ah, bueno, voy a volver a la presentación. Aquí hay algo que sí es bien importante y es que en esta materia sí hay eximidos, ¿ok? entonces la invitación acá es en la medida de lo posible métale la ficha a los dos primeros cortes, ¿sí? Y lo digo porque, porque digamos que eso, eso vale la pena, ¿sí? Cuando usted se esfuerza al máximo por, por entregar unas buenas actividades, bien elaboradas, con todo lo pulidas que, que se merecen, pues digamos que eso le va a representar una muy buena nota y si a eso le suma que en el examen le va a ir bien, pues ya el camino está totalmente abonado para que no tenga que presentar nada en la unidad número 3, ¿ok? Ustedes ya me conocen, saben que cómo opera, el tema, pues básicamente es, se exime teniendo en cuenta lo que es el promedio ponderado, ¿ok? Voy a utilizar esto, esto es en Academus Off y básicamente el promedio ponderado está en esta columna, ¿ok? Ahí, perdón. En esta columna queda el promedio ponderado, entonces, ¿qué pasa? Aquí sale el promedio ponderado porque me tomó las tres notas, pero en realidad es con las dos primeras, ¿ok? Entonces, con la definitiva de la unidad número 1 y con la definitiva de la unidad número 2, se calcula ese promedio ponderado y si aquí el promedio ponderado está en 3 o mayor a 3, ya usted queda eximido, ¿ok? Entonces, por ese lado yo creo que digamos que es una buena motivación, pero para obtener ese 3 acá básicamente implica en varias ocasiones que yo deba tener unas muy buenas notas en esos cortes, ¿ok? Por ejemplo, si yo tengo 3.75 en el primer corte y 4.25 en el segundo, lo que hago es que multiplico esa definitiva del primer corte por el 33%, que es lo que pesa ese corte y me da un promedio ponderado de 1.24 y en el segundo que saque 4.25 lo multiplico también por el 33%, que es lo que vale ese corte, me da un resultado de 1.40 y lo que hago es sumo estos dos promedios, el 1.24 con el 1.40 me da 2.64 con este 2.64 desafortunadamente pues no lo puedo eximir, ¿ok? Con esta nota no queda eximido pero si usted en el primer parcial en el primer corte se saca 5 y en el segundo la definitiva es 4.5 pues multiplicando esas notas por los respectivos porcentajes que pesa cada corte la definitiva aquí va a ser de 1.65 y en el segundo de 1.48 eso le va a dar un 3.13 y por ende ya queda eximido, ¿ok? Básicamente obteniendo notas de 4.5 y 4.5 creo que pasa igual siempre que ustedes participan en clase que hacen buenos aportes ahora participar no es sí señor estoy de acuerdo ¿sí? No, participar es hacer un aporte que nos beneficie a todos ¿sí? Algo nuevo algo que que nutra la materia ¿ok? Entonces desde ese punto de vista todos esos yo les voy dando punticos ¿sí? ¿y qué pasa? Que si de pronto aquí usted no sacó un 2.64 sino de pronto sacó un 2 un 2. miércoles espéreme voy a hacer más bien el 2 2, si usted sacó aquí un 2.89 y tuvo unas muy buenas participaciones en clase pues yo digo no que voy a dejar a Marta con un 2.89 para que la voy a poner a ser parcial y actividad de la unidad número 3 ¿no? y además ella me ha participado viene a sesiones todos los todos los lunes participa los trabajos son buenísimos no pues yo le pongo la subo a 3 bueno no significa que yo este 2.89 lo voy a convertir en 3 no simplemente le digo ok Marta mira debido a que tú sacaste 2.89 pero con las participaciones que hiciste yo te eximo ok pero no es que le vaya a poner aquí 3 yo no regalo nota yo doy ayudas pero no regalo nota ok entonces lo que hago acá es básicamente te eximo digo no, no, no mira te fue muy bien bueno no alcanzaste a quedar sobre 3 pero con las participaciones que tienes te paso ok entonces no tienes no te preocupes por esa actividad ahora ¿qué significa eximirlos? pues simplemente ustedes no van a tener que hacer nada en la unidad número 3 ni el taller ni el examen y en cambio yo les pongo 4 entonces ustedes me dirán uy no Alex pero es que imagínense yo con 2.89 y con 4 entonces me queda la nota como en 4.1 y con 4.1 no es que yo tengo beca y tengo que cuidar el promedio ah bueno pues si no le sirve pues entonces presente el taller y presente el examen que posiblemente saque más del 4 pero le va a tocar hacer esas actividades entonces pues digamos que eso no es sujeto a negociación ¿sí? pues por no hacer nada y sacarme un 4 bueno no hacer nada tampoco porque es que yo no le estoy regalando eso ustedes se lo han ganado pero pero digamos que si si me dicen no pero porque es que me ha pasado me dicen tratan como de hacerme un negocio no profe déjelo en 4 o 5 no la nota es 4 si quieres presenta el examen y presenta el taller de la unidad número 3 para que saques una mayor nota pero por no hacer nada te pongo 4 yo creo que eso es bueno ¿sí? preguntas o dudas que tengan frente a este aspecto de eximirlos para mí está claro profe bien Marta importante tener aquí en cuenta lo siguiente hay que tener perfectamente claro que quedan eximioses con base en este promedio ponderado no significa porque es que me ha pasado ocasiones en donde el estudiante dice ay saqué saqué 4 en el primer corte y 4 en el segundo pues si usted multiplica el 4 por el 33% y el otro 4 el segundo corta por el otro 33% eso nunca le va a dar 3 pero él dice es que me fue bien y yo ya quedé eximido o sea él está tomando la decisión y no es así ¿ok? la el componente para quedar totalmente eximido básicamente son dos el primero que usted vea en Academus Off que aquí tiene un 3 que si de pronto no tiene 3 sino un 2.89 y con ese 2.89 yo le dije mira quedas eximido no sacaste 3 pero tus participaciones en clase han sido muy buenas entonces te eximo pero yo no lo voy a modificar ese 3 simplemente le digo entonces a ese 2.89 y si aceptas te pongo el 4 en el tercer corte y ya con eso pasas la materia y dirás ah bueno listo no hay ningún problema listo perfecto entonces queda queda de esa manera aprobado pero eso es lo primero digamos que verlo a través de Academus Off y lo segundo es que yo les mando un correíto con un listado diciéndole mire felicito a Marta felicito a Karen felicito ¿quién más está por acá? felicito a Carlos y felicito a Ginari porque les fue muy bien y quedaron eximidos de la actividad del taller y del examen entonces no tienen que hacer nada en ese tercer corte entonces nótese que son dos cosas que usted vea por Academus Off que en efecto tuvo tres o más de tres y que yo mandé el correíto no se vaya a arriesgar a tomar la decisión usted por su propia cuenta porque muchas veces se equivocan a veces creen que haber sacado 3.75 y 4.25 ya eso se cataloga como bien y eso no pasa si usted saca 3.75 en el primer corte y 4.25 en el segundo corte le queda en 2.64 y con eso yo no lo paso yo no lo eximo ¿ok? entonces eso como para que nos quede bien claro y que tengan en cuenta que eso se oficializa por medio de un correo electrónico que les comparto a todos diciendo quiénes fueron los que quedaron eximidos ¿ok? qué pena que sea tan reiterativo pero no vayan a tomar esa decisión ustedes solos eso no es así muchas veces hacen mal las cuentas ¿y cuál es el problema? que asumen que ya quedaron eximidos y no vuelven a clase ¿sí? y se desentienden totalmente de la clase y pues más complejo todavía porque es al final que se llevan la sorpresa ¿pero cómo así que me quedó en 2.64? y digo sí mira tú sacaste 3.75 y 4.25 y 0 en el otro la nota te quedó en 2.64 perdiste la materia ¿sí? entonces no se vayan a confiar en eso entonces si ve que sacó 3 y aparte de eso yo le confirmo ahí ya puedes estar tranquilo ahora eximir no significa te vi ya no más vuelvo a ver este tema no es simplemente que no que digamos se olvida de las actividades evaluativas de la unidad número 3 pero debes seguir asistiendo a las sesiones sincrónicas ¿ok? ¿claro hasta ahí? ¿dudas? está claro profe listo bien chévere gracias bueno esto por este lado lo otro pues son los regaños entonces voy a leerlos simplemente las recomendaciones la primera es descargar todos los contenidos ¿sí? deben descargar todos los contenidos y las actividades evaluativas a nadie a nadie le voy a estar enviando actividades por correo ¿ok? eso no va a pasar segundo deben tener en cuenta todo lo explicado en esta sesión ¿por qué? porque muchas veces me dicen profe pero es que la clase era hasta tal fecha no pero ¿de dónde sacan esa fecha? yo les dije en la sesión número uno que nuestras fechas son estas estas y estas y hasta esas fechas son los exámenes o en esas fechas son las entregas los máximos plazos de las entregas de las actividades etcétera entonces hay que tener muy en cuenta esta sesión ¿listo? no lo digo por ustedes sino más para las personas que no asistieron a la sesión del día de hoy tercero las fechas se tienen que cumplir yo no amplío fechas a menos que sean por motivos de salud y con aprobación de bienestar ¿ok? ¿por qué? porque esto deriva en reprocesos en llamados de atención no regañan a nosotros por ese tipo de cosas ¿sí? y en desgastes administrativos y académicos entonces ya digamos que teniendo eso plenamente claro pues para que no vaya a haber ese tipo de inconveniente no atiendo por whatsapp porque eso se desbordó quinto se acaban las operaciones de rescate no vuelven a ver eso que le fue mal en el examen y que nos vemos en la sesión de tutoría y yo le hago un rescate cero eso se acabó ya la nota que saquen en el examen esa es la nota entonces hay que estudiar hay que prepararse bien para ese examen porque eso equivale al 50% de la nota entonces de nada le sirve sacarse un 5 en la nota del taller y de pronto que no haga nada en el examen y eso le representa un 0 y le quede la nota definitiva en un 2.5 y ahí sí que ni de fundas va a quedar eximido sexto si por alguna razón no les contesto un correo por favor veámonos en las sesiones de tutoría que son todos los sábados de 6 a 8 para resolver esa situación y atenderlo de inmediato bueno bueno por tratarse educación virtual por favor tener micrófono es bien importante es muy 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 importante y sobre todo para este tipo de materias en las que tenemos que estar muy participativos vamos a necesitar que usted nos cuente sus experiencias cómo le fue con ese CDT que tenía qué pasó con esas acciones que compró y que le quedaron mal o que no le pagaron lo que le habían dicho todo ese tipo de cosas las vamos a tener que exponer en nuestras sesiones y poder debatir sobre ellas ok en la medida de lo posible trate de comprarse un cablecito que le permita conectar su equipo con el módem para que la conexión de internet sea la mejor que tenga ok esto le va a beneficiar en temas de exposiciones en temas de sustentaciones de trabajo de grado en cualquier tipo de actividad le va a funcionar muy bien ok si es también importante no estar conectado a otros sitios web por lo general uno en el computador abre la sesión se conecta pero en el celular está en otro mundo ok entonces evite ese tipo de distracción no le van a beneficiar para nada y segundo le aseguro que ese amigo al que le va a escribir no se le va a perder entonces al día siguiente o después de la sesión le escribe y verá que no va a pasar nada y si va va a prestar la debida atención en en la sesión sincrónica ok en la medida de lo posible acostúmbrese a tomar sus propios apuntes esto le va a ayudar y tiene un doble efecto el que usted está escuchando pero a la vez está escribiendo y cuando uno escucha y escribe es doble la acción que está haciendo para aprender totalmente diferente a si solamente se dedica a escuchar entonces en la medida en que usted solamente escucha está haciendo una sola vez esa actividad y apenas está absorbiendo más o menos entre el 25 y el 30% de la información diferente a si escucha y escribe casi que absorbe el 80 85% de la información que se está transmitiendo note lo importante que es escribir y eso aplíquelo para todas las áreas de su vida cuando vaya a una reunión y eso lo va a mantener despierto además quien quita yo me puedo equivocar yo puedo decir alguna cosa que no es y usted si está escribiendo usted me hey Alex pero en el párrafo en la diapositiva anterior dijiste esto y ahora tal cosa miércoles yo dije eso perdón no 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 y me devuelvo y les pido mil perdones durante toda la noche pero hacemos claridad sobre eso pero es que eso nos ayuda muchísimo ok entonces tenganlo presente no lo vayan a echar en saco roto que más es acá la flexibilidad que ofrece la virtualidad que estar disponible las 24 horas del día pues eso básicamente favorece el que pospongamos tareas entonces si tenemos el taller por ahí pendiente lo vamos a dejar por ahí rezagado yo soy de esos que muchas veces vuelvo y les digo yo no regalo notas pero si les doy oportunidad entonces si veo que a alguien le fue algo y algo mal pues le coloco un ejercicio le digo mira ve en la próxima sesión hace una exposición sobre tal tema y ahí miramos a ver cómo te puedo ayudar en algo pero pues lo hago con temas muy puntuales y tiene que ser algo muy esporádico no significa que a todo el mundo lo voy con todo el mundo lo voy a hacer en la medida de lo posible si asiste a las sesiones sincrónicas ese será un detalle de fina coquetería pero si no puede no pasa nada no va a tener penalización no va a ocurrir eso no es trascendental pero digamos que es chévere cuando asiste he tenido que hacer sesiones sin nadie y eso es aburridor si Karen se aburría cuando yo solamente hablaba y eso que ellos estaban ahí imagínense ahora uno solo es mucho peor entonces pues hay que tener eso ahí presente el examen este examen pues como les decía no es solamente teórico es un examen que tiene ejercicios entonces hay que practicar esos ejercicios hay que poner en práctica eso que estamos hablando y todo ese material que tienen ahí publicado hay que ponerlo hay que aterrizarlo con ejercicios y pues digamos que en esa en esa justa medida pues vamos a sacarle un máximo provecho a los a los contenidos y a la forma en la cual vamos a estar aprendiendo ¿listo? ¿listo? ya acabamos ahí el tema cuénteme ¿cómo les pareció? ¿les llama la atención? ¿está muy sobrecargado? creo que estamos como atentos para empezar ¿no? vamos a arrancarnos ya a desarrollar perfecto listo sí chévere digamos que las primeras sesiones son suaves digamos que ahí nos metemos con cómo se conforma un banco cuál ha sido la historia del sector financiero hacia grandes rasgos porque vuelvo y digo para poder empezar a hacer ejercicios tenemos que estar totalmente ambientados en todo lo que es el sector conocerlo a plenitud entonces pues vamos a tener que tocar ese tipo de temáticas pero son chéveres créame que el tema financiero en Colombia es es como como la novia ¿no? le da satisfacciones pero también le saca el mal género entonces hay que hay que verlo de esa manera tiene tiene sus puntos buenos pero también tiene sus puntos malos ¿ok? entonces digamos que son son temáticas que son de mucha actualidad y lo que les digo todo el día nosotros bueno gran parte de nuestra vida tenemos que interactuar con una institución financiera entonces es bueno saber cómo cómo opera toda esa o sea qué hay detrás de eso qué hay dentro del sector financiero y a eso es a lo que nos vamos a sumergir ¿ok? perfecto profe listo Marta muchas gracias bueno muchachos pues si no es más pues nada les agradezco muchísimo la atención gracias por la asistencia y pues nada nos vemos en ocho días con todas las pilas puestas ¿ok? ¿les parece? vale profe muchas gracias a ti Marta gracias por la asistencia espero que la situación se mejore en Cali y en todas las otras el resto de ciudades porque si el tema está bien complejo pero pero bueno esperemos que todo esto se normalice para bien y en beneficio de todos ¿ok? y si profe que así sea que si nos tiene perjudicados si Marta eso es cierto pero bueno cuídense mucho descansen y nos vemos en ocho días muchachos que estén bien vale profe feliz noche chao gracias lo mismo cuídate gracias